Teorema central del límite. Dice, dada una población, una población de media mu, y desviación típica, eh, desviación tímica, sigma, no necesariamente normal, ojo, cuidado, eh, que la población no tiene por qué estar distribuida normalmente, pero, se da un caso muy curioso, la distribución de las medias de las muestras de tamaño N, atención, eh, la distribución de las medias de las muestras, ¿cómo? Te dice, tiene la misma media que la población, lógicamente, lógicamente, pero hay que saber por qué, la casualidad es que si tú haces un montón de muestras de gente, coge 50 personas, las mides, 50 personas te ponen, las mides, 50 personas te ponen, las mides, 50 personas te ponen, las mides, la media de toda esa muestra que ha escogido, tiene la misma media que la población, y su desviación típica, que es a lo que vamos, es desviación típica partido raíz de N, o sea, que la desviación típica de la media de las muestras, no de las muestras, la desviación típica de la media de las muestras que yo voy cogiendo, es desviación típica partido raíz de N, entonces, conforme más gente cojo, menor es la desviación típica, obviamente, cuanto más gente cojo, más cerca me quedo de la media, si N es mayor que 30, me acerco a la norma, es casi igual que la norma, entonces yo puedo convertir cualquier población, para estudiarla en una normal, simplemente haciendo un montón de pruebas, es decir, cogiendo grupos de personas, y cuanto más grupos de personas coja, de más personas, más seguro estoy de que más cerca a la media, y eso, lo que más cerca a la media, cuanto más grupos de personas coja, es lo de la desviación típica, no sé, la desviación típica cambia y es esta, cuanto más grupos de personas coja, y más personas coja, más cerca voy hasta de la media, porque la desviación típica va a ser más pequeña, te recuerdo que la desviación típica, era una medida de cuánto estaba separada, la media del resto de medidas, pone N es mayor o igual que 30, si N es mayor o igual que 30, es casi igual que la normal, o sea que la podemos aproximar a una normal, podemos suponer que es una normal, entonces si cojo grupos de 50 personas, y hago la media, una vez, me doy una media aproximada, pero voy cogiendo muchos grupos de 50 personas, y cuanto más grupos coja, más me acerco a la media real, obviamente, es lógico, que si llegas al final a preguntarle a todo el mundo, te sale la media exacta, pero como no hay recursos para eso, hay que, hay que intentar, gastando lo mínimo, conseguir una información lo más relevante posible, entonces, problemas que tienen que ver con eso, aquí hay dos, te dice, en un distrito universitario, la calificación de los alumnos, según la distribución normal de media, 6,2 puntos, y desviación típica, un punto, se seleccionó aleatoriamente, una muestra de tamaño 25, esa es N, y te pregunta, indique la distribución, de la media, de las muestras, atención, no te están pidiendo la distribución, te está pidiendo la distribución, de la media, de las muestras, es decir, tú coges, muchos grupos de 25, que hacen la media, pues, esas medias, siguen una distribución como esta, hemos dicho, que la media es la misma, y la desviación típica, es la desviación típica, partido raíz de N, o sea, que es una distribución, de media, 6,2, y desviación típica, 0,2, repito, distribución de la media, de las muestras, la distribución, que te dan, en el enunciado, es una distribución, de media, 6,2, desviación típica, 1, entonces, cuando hago muchas medias, lo que hago es, conseguir que el intervalo, sea cada vez más pequeño, y me aseguro más, de que la media, es realmente esa, entonces, tú tienes que dividir la, que sea el último, las muestras, que no escogí, sí, pasa acá, la distribución, de la media, de las muestras, repito, esta es la distribución, que te dan, y cuando te piden, la distribución, de la media, de las muestras, la media es la misma, pero la distribución típica, es 1 partido, la raíz del número, de elementos, que cogen cada muestra, y ahora viene, lo bonito, que es lo que es, de aquí arriba, te preguntan, ¿cuál es la probabilidad? de que la media, la media, la media, de las calificaciones, de los alumnos, nos de una de esas muestras, es decir, te dicen, coge una muestra, coge 25 personas, esté, entre 6, y 6, y 6,6, y 6,6, me están pidiendo, la probabilidad, de que x, que ojo, cuidado, que ojo, cuidado, que es la distribución, esta, ¿vale? esta, no esta, porque te están diciendo, te estás cogiendo, una de las muestras, y cada una de las muestras, tiene tamaño 25, está entre 6, y 6,6, entonces, yo la tengo que ajustar, o, tipificar, a, la distribución normal, de media, 6,2, y desviación típica, desviación típica, partido raíz de n, o sea, que esto sería lo mismo, que, la probabilidad, de que una normal, z, de media, cero, y desviación típica 1, esté, cojo la medida, menos la media, partido de la desviación típica, y, la medida, menos la media, partido de la desviación típica, y me quedaría, menos 0,1, menor que z, menor que, uy, menos 0,1 no, menos 1, menor que z, menor que 2, ¿vale? Ahora, ¿cómo se calcula eso? Si lo dimos el otro día, ¿cómo se calcula la probabilidad, que z está entre menos 1 y 2? ¿Separarlo cómo? ¿Separarlo cómo? Es que, es la probabilidad de, si... vale, ni para joder de idea, te digo, yo te explico, para... no, 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 es que, te vuelvo a repetir, es que, si yo explico algo, es para que te lo estudies, si no te lo estudias, no se ve para nada la explicación, a ver, ¿qué parte no entiendes de eso? Que si yo te explico las cosas un día, y tú no te lo estudias, te lo tengo que volver a explicar otro día, y luego otro día, y luego otro día, y esperar, que vas al Espíritu Santo, el día del examen, y tú te acuerdes, y hay una cosa que se llama, estudiar, que es que lo que te explican, te lo aprendes ese día, y te lo sabes seguro, para el día del examen, es que estudiar no es lo que tú haces, estudiar matemáticas, no es, voy a hacer un ejercicio, ya veré, si vas al Espíritu Santo, no, no, no es así, y tú no tienes, hábito de estudio, el hábito de estudio es, lo que doy hoy, lo estudio hoy, punto, me lo aprendo, se acabó, y mañana otra cosa, que aprobará, que me parece perfecto que apruebe, eso le indica, como está el sistema educativo, de bien, vamos a ver, la probabilidad que esté entre, menos uno y dos, es este trozo, yo sé que la tabla me da, de aquí, para abajo, menos este trozo, que es la probabilidad, de que Z sea, menor o igual que, menos uno, pero la tabla, no me da la probabilidad, que Z sea menor o igual que, menos uno, la tabla me da, en todo caso, de uno, para abajo, uno, menos la probabilidad, que Z sea menor que uno, que sería este trozo, me quedaría este trozo, que sería igual que este trozo, y esto sería, busco el dos la tabla, fuera de la tabla, 0,9775, menos, uno menos, busco el uno, fuera de la tabla, 0,2175, ¿no sería la probabilidad, que Z sea menor o igual que dos, en un medio, dos, dos, entonces, está claro, que si la media, está en 6,2, es muy probable, es un 70% de probabilidad, de que, de que un alumno, tenga un, entre 6, 6,6, pero no, es lógico, la probabilidad, tiene que ser grande, porque la media, es 6,2, bueno, uno de estos, otro de estos, entonces, otra cosa, ¿no es tipificar? Si tipica, si tipica, tú tienes, un intervalo, ajá, y de ese intervalo, tienes que sacar, la probabilidad, de que, de que, eso es algo, como, lo medio, las características, de los alumnos, eso es tipificar, ¿no? No, esto es convertir, tipificar es convertir, una variable, de cualquier media, y cualquier división típica, en una variable, normal, de media, cero, y de división típica, uno, cuyas probabilidades, ya tenemos en la tabla, y eso se consigue, restando la media, dividiendo esta, la división típica, eso es tipificar, entonces, se convierte, una variable, le equi, en una variable z, que ya puedo, buscar la tabla, que ya protocolo,